Dicen que Se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cocorrococó Paloma Cocorrococó No llores La tía atrasca más Paloma Que van a saber De amores Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus fuertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cocorrococó No llores No llores Las piedras Las piedras que más Paloma Paloma Que van a saber De amores De amores Paloma Paloma No llores 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 Toca Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Utrás de cristal. Por ejemplo, tú eres el amor de la Utrás la fuerza lejos 달al nunca y estar mirando Aye. Hay un Mannель cuámbres, tarde a todas las cosas que ven a defender ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Paloma, cucurrucucú, no llores, las piedras jamás. Paloma, que van a saber de amores. Cucurrucucú, Cucurrucucú, Cucurrucucú. Paloma, ya no le llores. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. 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 Tarde o temprano estaré contigo para siempre amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucugú, paloma Cucurrucugú, paloma No llores las piedras que más Palomas que van a saber Cucurrucugú, paloma No llores las piedras que más Paloma ya no llores 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 las piedras que más 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 a seguir amantelos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy soy feliz aunque tengo tranquila mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo amor eterno e inolvidable tardío temprano estaré contigo para seguir amándome. Música 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Música 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 Ya te olvidé Música Ya estás muy lejos de mí Música 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 Me acabaste de tu vista entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Música 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 Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue A iPhone Música 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 Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas ¿Qué condena? Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero Que está en mi vida Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando ¡Cocorro, cocorro! ¡Paloma! ¡Paloma! Ven, que van a saber, de amores. Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a su casita sola, con sus fuertitas de par en par. Juran que esa paloma, no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera, a que regrese la desdichada. Paloma. No llores, las piedras jamás. Paloma. 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 Los ojos lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Gracias! 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 Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé Las promesas son verdad En ti puedo confiar, en ti puedo confiar Siempre en mi caminar, tu amor me cubrirá Te lavaré, grande eres tú Te lavaré, siempre eres fiel Te lavaré Hoy lo vi pasar, sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo, hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé y que todavía lo quiero Que está en mi vida, que no pude olvidar y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Gracias.